Para una segunda opinión médica, trabajamos junto a los mejores especialistas del Massachusetts General Hospital, el primer hospital clínico de la Universidad de Harvard. ¿Cómo acceder a este servicio? Envíe un correo electrónico a segundaopinion.cl Describa su caso y el motivo por el que solicita la segunda opinión médica. Será citado por un especialista de Clínica Universidad de los Andes que le solicitará sus antecedentes médicos. Sus antecedentes serán traducidos y enviados a Estados Unidos. El especialista del Massachusetts General Hospital revisará los antecedentes y enviará su diagnóstico y recomendaciones al especialista de Clínica Universidad de los Andes. El especialista de la Clínica Universidad de los Andes entregará la respuesta al paciente y recomendará los pasos a seguir. El paciente puede solicitar un servicio adicional de teleconferencia con el especialista que revisó sus antecedentes en Estados Unidos. Para más información ingrese a Clínica o Andes.cl o llame al 22618-3000. Clínica Universidad de los Andes. Por su salud, trabajamos juntos. Clínica Universidad de los Andes. 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 Clínica Universidad de los Andes.